Hola amigos del canal, hoy vamos a hablar sobre una raza de perros Perdón bien Chubo, ay a vos no te toca Vamos a hablar sobre el cocker El cocker en español inglés es una raza originaria de Inglaterra Esta raza fue desarrollada para arder a las gallinetas sacándolas de los arbustos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video